Y miraba y hacia mi infillo brillaba una estrella Y yo sé solo por un momento el poder llenar Yo, por sentirme lo que vas a pedir si estuvieras tan cerca de mi Mírame tu presencia en tu madre mujer Lo más bello que nunca soñé al tu día y al amanecer Y es la dueña de todas mis madrugas la princesa que tira mi alma Y ese brillo que ella viene en su mirada esa es mi alma Es la dueña de todas mis madrugas la princesa que tira mi alma Y ese brillo que ella viene en su mirada esa es mi alma Esa es mi alma Esa es mi alma Y esa cara que tiene mi niña con esta mirada Y ese melo, esa leve sonrisa que entra en su barra Y amor Es la fuerza que empujo a mi vida Y en las luz que rumbra mi sanidad Y ella es Es la esencia de todo mi ser Lo más bello que nunca soñé Aquel día y al amanecer Y es la dueña de todas mis madrugas la princesa que tira mi alma Y ese brillo que ella viene en su mirada esa es mi alma Y es la dueña de todas mis madrugas la princesa que tira mi alma Y ese brillo que ella viene en su mirada esa es mi alma 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 Esa es mi alma